Una vez sintonizada la televisión y ordenados los canales, realizada la configuración dentro de los menús de usuario y menú de instalación, por último procederemos a clonar toda esta información en un archivo TLL que posteriormente clonaremos en otras televisiones, para ello accederemos al menú de instalación apretando manteniendo la tecla settings, 1105, ok, seleccionaremos la segunda opción llamada TV Manager y dentro de TV Manager vemos que hay distintas funciones, para poder clonar toda la información de este equipo, pincharemos en la parte trasera de la televisión un pendrive USB y a continuación seleccionaremos la opción Send to USB, con botón arriba, flecha arriba, flecha abajo vemos que tenemos la posibilidad de cambiar el nombre del archivo, por defecto dicho archivo es llamado globalclone0001.tll. Cuando hacemos clic en ok, vemos que allá hay un archivo llamado con el mismo nombre en el USB, seleccionamos la opción de sobre escribir y vemos como toda la configuración del mapa de canales, menú de usuario y menú de instalación, está siendo grabada en ese archivo. Perfecto. Una vez está finalizado, dicho archivo ya está grabado en el USB, imaginémonos que esta televisión fuera una televisión que acabamos de arrancar, no tiene ningún mapa de canales, no tiene ningún canal de televisión guardado y su configuración en menú de usuario y menú de instalación está a cero. Si queremos clonar la configuración de nuestro aparato maestro en este equipo, únicamente tendríamos que conectar en el puerto USB trasero el pendrive, en el que tenemos el archivo TLL de clonación, seleccionar la opción Recibir desde el USB, seleccionaríamos el archivo de clonación con el nombre que he configurado anteriormente y dicha configuración de canales de televisión y menús se grabaría en esta televisión.